Hola, les habla Yolimar Pérez Chinchilla, comunicadora social y docente. ¿Cómo influye nuestra comunicación en las emociones? Cuando comunicamos un mensaje, lo expresamos a través de palabras o lenguajes de señas. Y lo hacemos desde la emoción que sentimos en ese momento. Quizás podemos disfrazarla, pero de igual manera nos conectará con ella. Al comunicarnos, influye poderosamente las emociones. Somos lo que expresamos y nos enlanzamos con las emociones del otro, hasta de manera virtual. Ya han creado los emoticones para expresarlas y así acompañar el mensaje que escribimos. Es muy importante tener una comunicación desde la empatía, porque nos permitirá descifrar lo que alguien nos dice desde su emoción, ya sea verbal o no verbal. De esta manera, la interacción será más efectiva y afectiva. Como docente, he tenido la bendición de desempeñarme desde educación inicial hasta universitaria. Y la comunicación debe generar conciliación con las emociones de cada uno de nuestros estudiantes, para promover el aprendizaje de manera positiva. Es necesario estar atentos a ello, en lo que expresa, pero también a lo que calla, su expresión corporal, su llanto en los niños de iniciar, porque allí hay una demanda, ya sea de ser tomados en cuenta o deseos de cariño. Todas las emociones son muy valiosas, las percibimos y transmitimos por medio de la comunicación. Gracias a la red de apoyo Motivarte, seguimos creciendo juntos.